masairo tanaka señores podría anular su contrato en japón y volver a las grandes ligas posiblemente con new york así es el adorado ex jugador de los yankees tanaka podría regresar al bronx así es tal como ustedes lo escuchan señores gracias gracias mil por estar con nosotros encima de parte no es un fuerte abrazo edward ventura les saluda les desea muchas bendiciones a ustedes y los suyos señores los yankees de new york son uno de los equipos que pues esperan reforzarse de gran manera para para pues por fin poder romper su sequía de campeonatos en la próxima temporada de las grandes ligas en el 2022 y es el aliciente de que solamente tendrán dos agentes libres claro está en el 2022 que son cody clubert y anthony ruizzo pues es probable que brian cashman y hal stream brainen bañan pues por algunas figuras para apuntalar el equipo pues para así convertirse señores en el imperio del mal y así es señores pues uno de los jugadores que ha comenzado a sonar para llegar a la gran manzana nueva es es en el caso más reciente llegar al bronx el japonés masairo tanaka quien dejó la organización a finales de la temporada del 2020 para volver a su país natal y jugar para un equipo de japón firmando un contrato por dos temporadas y 8.6 millones de dólares por año convirtiéndose así en el jugador mejor pagado en la historia del béisbol del japón señores pues sin embargo en el contrato de tanaka existe la posibilidad de salirse tras el primer año y convertirse en agente libre pudiéndose así pues firmar con un equipo de grandes ligas si así lo se hace el japonés y medallista olímpico de los en los pasados juegos olímpicos de tokyo 2020 es donde ganó en la medalla de oro al vencer al equipo de los eeuu nos estamos refiriendo al 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 equipo de japón que dicho sea paso cuando hablamos de 2020 y nos hablamos de los juegos olímpicos es bueno aclarar que los juegos olímpicos pertenecientes a esta fecha se jugaron ahora en el 2021 pues retomando las informaciones según informaciones una fuente ha mencionado que como estado hay algunos escudos que trabajan para la para la para la organización de los yankees de new york pero que tienen pues van a japón y visitan el oriente y visitan otros lugares pues se han señalado que el mismo tan acá quieres regresar a las grandes ligas y jugar de nuevo para los yankees de new york por lo que podría ser un objetivo plausible para los bombardeos del bronx reunirse con el japonés y firmar un contrato de cara a la temporada del 2022 así es que no se puede descartar y los yankees de new york no están en muy buena posición como para estar eligiendo fíjense que ellos vendan detrás de otros jugadores también pero también sabemos que el donde los yankees tienen que enfocarse básicamente aparte obviamente tienen que tener sería importante para ellos tener uno o dos abridores de alta calidad pero sobre todo pues organizarse en la parte de la indignación central dígase catcher el señor stock y jardín central entendemos que ahí es que está el foco o mejor dicho ahí es que tiene que poner el foco los yankees de new york porque es donde ellos muestran mucho más debilidades señores a ustedes las gracias como siempre por estar con nosotros por su apoyo en nombre de mlb deportes edward ventura les adúluda les desea muchas bendiciones dios les bendiga mi gente de mlb deportes gracias